¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y están por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Gente, ya sabéis que últimamente soy una basura, no subo vídeo a YouTube Pero, la cosa cambia la gente, confíate en mí Siempre estoy en directo, ¿vale? En Twitch todos los días, haciendo 8 o 10 horas diarias de streaming de Fortnite y más juegos, ¿vale? Así que podéis seguirme por allá y verme jugar por allá Pero, pues eso, o sea, me apetece mucho jugar a muerte Pero, ahora mismo no me apetece mucho, pues, editar vídeo y esas cosas, ¿no? Entonces, voy a ir subiendo vídeos, pues, de lo que me apetece y tal Pero, estaré siempre en stream por allá, ¿vale? En el vídeo de hoy, gente, como ya sabéis, estuve en Nueva York jugando la World Cup de Fortnite de Creativo Y nos llevamos en total, entre los 4, entre Rubius, Benzo, Ryan y yo, nos llevamos 270.000 dólares Mucha gente ha preguntado, ¿cómo te fue en Nueva York? ¿Cuánto te llevaste? Pues, básicamente, dividís 270.000 entre 4 y le sumáis 5.000 del mapa del Rubius, básicamente O sea, tenéis que... son dólares, ¿vale? No son euros, entonces, más o menos, si queréis calcular cuánto he ganado, pues eso El día de hoy, gente, voy a reaccionar y voy a comentar por encima las dos partidas que ganamos en la World Cup, ¿vale? Las dos partidas que ganamos en el modo de Prop Hunt En el cual fuimos el mejor equipo y nos llevamos una llama plateada como premio de ganar, bueno, de ser los mejores en ese modo de juego, ¿vale? Así que nada, si no lo habéis visto, ¿vale? Vamos a verlo todo junto Ya sabéis que para apoyarme podéis utilizar el código Keroro También podéis utilizar el código Keroro con esta notificación tan bonita que me han hecho Y, como ya sabéis, podéis seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram Que, por cierto, ayer llegamos a 100.000 seguidores en Instagram La gran cifra, 100.000 Muchas gracias a todos, ¿vale? Por seguirme por allá Y, bueno, básicamente, todas las fotos, vídeos y todo lo relacionado con la World Cup, ¿vale? Lo tenéis por ahí, por Instagram Por si queréis echarle un vistazo de todo lo que hice, todo lo que me compré Y todas las cosas que viví allá, pues podéis verlo por allá, ¿vale? Bueno, gente, me voy a caer un mes, ¿vale? Y vamos a darle caña porque me estoy enrollando aquí más que una persiana Y esto no puede ser, vamos allá, gente Vale, aquí tenemos este modo de juego, ¿vale? Eran, pues, tres minutos cada ronda, eran cuatro rondas Y habían dos equipos en medio y teníamos que meter los objetos dentro Este modo de juego, ¿vale? Se nos daba increíble, ¿vale? O sea, se nos daba súper bien ya desde el día de antes que lo estuvimos practicando Tanto este modo como el anterior, ¿vale? Estábamos practicando en el hotel y eso Y este modo de juego se nos dio muy bien Y teníamos ya la estrategia ya súper dominada En plan, Benzo era la persona que iba a por los 10 puntos siempre Siempre cogía coches Rubius y Ryan iban a por objetos de 5 Y yo, al principio, iba a por objetos Mira, ahí está Benzo metiendo un coche Rubius metiendo uno de 5 Let's go, madre mía Que somos, éramos los mejores Pero que una locura, ¿eh? Una locura, una locura Bueno, yo iba por coches y se veía que no metía coches Pues iba por objetos de 5, ¿vale? O si veíamos que Benzo metía muchos coches Pues yo me he pasado objetos de 5 Éramos 3 de 5 y 1 de 10 Y bueno, aquí ya vamos empatados con los de... Con los Osso y con los Funky Fighters Que la verdad es que estábamos bastante igualados siempre Los coches eran la clave, los coches O sea, para meter objetos Vamos, los coches y las estatuas También iban muy bien Porque te podías esconder detrás de los cactus y tal Y no te veían Era la clave Ahí tenemos a Rubius y a Benzor por ahí Por la izquierda Creo que aquí mete coche Mira, coche de Benzor Estatua de Rubius Y aquí nos ponemos, si no me equivoco, primero ya Si no me equivoco 35 puntos, sí Es que era una locura Y la primera partida Quedamos terceros solo por 10 puntos ¿Vale? O sea, nos quedamos solamente a 10 puntos de esto De ganar la primera también Por el simple motivo de que en la primera ronda Solo puntuamos 25 puntos, tío O sea, como podéis ver Queda un minuto Y aquí ya hemos puntuado 40 puntos O sea, este modo de juego se nos daba súper, súper bien Y ya digo La primera partida Por la primera ronda que le hicimos muy mal Yo creo que puntué 0 Creo la primera ronda Porque, no sé, en plan Me daban siempre, todo el rato Cuando estaban cegados O sea, ahora mismo Están viendo ahora mismo Cuando estaba la luz en verde Ahora no ven nada Pero ellos te pueden dar Pues siempre, siempre, siempre Me daban cuando no me estaban viendo Y me daba mucha rabia Me daba mucha, mucha rabia Mira, ¿veis? Este hombre ahora mismo no ve nada Pero dispara por disparar Pues siempre me daban Siempre, siempre Y me daba mucha rabia, tío Y por eso nos ganamos Qué... Dios Ahí vemos ahí A los peces Ah, bueno A todo el mundo con 40 puntos 35 Súper igualado Pam, pam, pam No sé, la verdad es que Arrasamos Arrasamos bastante Creo que aquí terminamos Primero Mira, ahí estamos Cuatro equipos Empatados con 40 puntos Tío, qué locura Estaban muy igualados Sí que es verdad Que luego al final Cogíamos un montón de ventaja O sea Pillamos mucha, mucha, mucha ventaja Los peces con 50 40, 40, 40 Y puntuamos nosotros 5 más Y bueno Y acabamos la primera ronda Pues eso Con 40 y... Con 45 puntos A 5 puntitos de los peces Y lo que me decía mucha gente Era Por los comentarios Buah, el que no está chetado Porque tiene el L2 En el mando No sé qué Eh, gente El L2, ¿vale? En este modo de juego Eh, no funciona En plan No podéis comprobar vosotros mismos Que está ahora mismo para jugar Podéis jugarlo todos En el... En el modo En el modo de juego Este tiempo limitado Que ya veréis Que no funciona el L2 En plan Con los objetos No va Entonces Cuando había Por ejemplo Gnomos O cosas súper pequeñas Me era imposible darle Con un mando O sea, era imposible Darle eso tan pequeño Yo le daba a los coches A las dianas Y poco más O sea, era imposible Darle las cosas pequeñas Sin el L2 Ahí estábamos arriba Yo Yo me ocupaba del norte Cada uno Es que lo teníamos súper controlado En plan Tu norte Tu sud Este o este Era una locura Ahí va un oso El oso tampoco era mala opción Lo que pasa es que aquí le ven Se cabrea Este hombre es Dios Este hombre Creo que ganaron Creo que ganó este tío El parkour El último El de una vida Quedó el primero Qué locura Ese tío es Dios Ese tío El equipo de Seasor Será Jesucristo en parkour O sea Los conocí en la En la fiesta que hubo de De esto De YouTube Y una locura En plan Una locura Eran unas bestias Tío Ahí está Danian Cat Que aquí la lía mucho Danian Aquí Atentos eh Avanza Se queda aquí Y digo Ya está Ya lo tiene dentro ya Atento Se queda ahí Digo Pero salta Por Dios Y en vez de seguir Se queda parada ahí O sea Sigue Y entra Pero de calle En plan Estaba al lado ya Digo Yo cuando esto Lo vi repetido Después de la Final Dije No ¿Por qué me quedas parada ahí? ¿Qué hace? Pero bueno Estuvo bastante gracioso La verdad También la conocía ya A Danian Que no la conocía Me cayó super bien La verdad Estuve conociendo Mucha mucha gente Me vi hablar inglés Lo cual No pondré en este vídeo Bueno Me pondré a mí Hablando inglés ¿Vale? Pero tenéis que dejar Un like en el vídeo Porque Si no Ya bastante Voy a hacer poniendo Poniendo a mí Hablando inglés ¿Vale? Bueno Hablando inglés O intentándolo Al menos Ahí está Ahí todo el mundo Metiendo cosas La verdad Es que este minijuego Está muy bien hecho Sinceramente La No sé Mola Mola mucho O sea La forma que está hecho Mola Mola mucho Aquí éramos nosotros Los que estábamos ahí Disparando Así que Tampoco tenía más misterio Aquí está todo el mundo Metiendo cosas Aquí está todo el mundo Metiendo cosas Y por lo que estoy viendo Los peces Van con 80 Se han hecho 50 puntos En la primera Llevan 30 En la segunda ¿Cómo no ganaron Esta ronda? Madre mía Esta partida Los peces Llevan muchos puntos No sé cómo no pudieron ganar En plan Ahí tenemos a Lachlan Lachlan me recuerda mucho A un personaje de dibujos Tío No sé cómo se llaman los dibujos Pero en plan Uno con tupé Con tupé Rubio Súper grande Así fuerte ¿Sabes? Me recuerda mucho A un personaje de dibujos Pero no sé Ahora mismo no me acuerdo Ahí está Danian con él La cosa esa extraña Ah bueno Ya se ha acabado Ronda 2 de 4 ¿Cuántos han hecho los peces De puntos? Empezaron con 50 Iban con 80 Voy a mirar ahora Cuántos tienen A ver Tan 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 Aquí ya nosotros Otra vez estamos a tope Mira ahora los peces Están arriba De esto Disparando a la gente A ver 90 puntos Están hecho 50 Y 40 O sea que locura Que quiero ver Cuántos puntos Hacen al final Porque al fin y al cabo Tío Los peces Se la están sacando En esta partida Se la están sacando Muchísimo Lo que pasa es que Ya digo O sea el Benzol Era increíble No sé si fue en esta partida O en la siguiente Que se hace Se hizo 70 puntos Tío Metió 7 coches Que locura A ver Haya muerto Benzol Por cierto Ahí está Ryan Metiendo Ryan también era muy bueno Metiendo objetos de 5 Que locura Hostia Draceus ha quedado Un poco en la puerta Ojo Let's go Aquí me matan Cegaos Siempre me mataban cegaos O sea a mi Nunca me veía moverme Nunca Mira Aquí me paro Atentos Vale Es que Ah Que rando No sé que ha matado Por cierto No sé El de arriba Seasons Que rabia Tío Justamente cuando se va a hacer oscuro Me disparan Tío Ahí está el Ryan También Ya digo El Ryan era locura También Jugaba muy bien Tío O sea metía Todos los objetos De 5 Ya yo he metido 15 puntos Ahí Creo que Ryan Hay otros 5 Si no me equivoco A ver Es que sumen Ahí está 65 puntos Y aquí sabíamos Si las rondas Siempre eran los mismos turnos ¿Vale? Por Por meter Y la última ronda Eran Los Los Llamas O sea los D.Llamas Y los Osos Y eran los primeros ¿Sabes ahora? Mira el Ryan Se queda ahí De chill Creo que Creo que lo mete De una Lo mete de una Sin pararse Creo Míralo Pum 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 Con la Tatua esa No sé si me meto A ver Vamos a mirar El contador 85 del Ryan Y 90 Míos O no Si 90 Míos Ahí nos metemos Todo el equipo Pensar Que ahí Habíamos hecho ya Los 45 puntos Que habíamos hecho En la primera ronda En plan 45 45 90 Y no sé Con cuánto acabamos No sé si metemos más Supongo que sí A ver Aquí vamos empatados Con los peces Aquí 90 puntos Estaban disparando Así que Nos quedaba A los dos Una ronda Tanto Y también Al equipo de ninja También le quedaba La última ronda 95 puntos Vale Equipo de ninja 100 puntos Que son los helados Ahí metemos 5 Rubius mete los 10 Ahí Míralo Eh mira Yo también Me meto Yo creo que se ha metido El Benzor también Madre mía Aquí puntuamos a muerte Tío Acaba la ronda Con 115 Puntuamos aquí 70 puntos En una ronda Que locura Que locura Aquí no la sacamos Que flipa Nos hicimos 45 en la primera Y 70 en la segunda Y aquí ya sacaban Mucha ventaja A ver Aquí Mataban Los osos Y mataban Las llamas Por lo tanto Aquí mataban Los osos Y las llamas O sea Estábamos a nada 20 puntos Solamente con que metiésemos Dos coches Y ya estábamos ahí Los únicos que podían pelearnos Era el equipo de ninja Que son los helados Que son 100 puntos Y el equipo De los peces Ahí está Rubio con una diana Mira ahí Ahí se mete Ryan Benzor Me meto yo Y Rubio se mete ahora Ala, 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 ala Vaya raso ¿Dónde está Rubio? Se pone saltando Creo que Ah no Lo mata Lesbenos Ahora Pa Que mala suerte Venga ya Pero que Vamos Aquí no la sacamos Que flipa Porque ahora mismo Íbamos primeros Por 30 puntos Porque los osos Y las llamas No podían puntuar Ya en plan Ya habían terminado Las puntuaciones ¿Sabes? Aquí Mira ahí mete ninja Y tal Que son de los De esto De los helados ¡Ojo! Let's go 10 kills ¿Eh? Y sin L2 Que conste Ahí voy con la estatua Y va adentro La clave era las esquinas Gente Las esquinas Era la clave Ahí sí que nos ponemos Ya primeros Pero bueno El segundo ya digo Son los helados Que estaban a 25 puntos Ahora mismo Así que lo tenían complicado Ya era Easy win Easy win Easy win Ahí se ponen a 20 Nos recortan bastante Aquí meten más puntos Y creo que nosotros también Han metido unos Ryan Aquí otra vez El ninja Mete 5 puntos más Aquí Si el equipo de ninja Hubiese ido full Objetos de 10 O más objetos de 10 Nos podría haber remontado Bueno a ver Es que también Hacemos muchos puntos Tío Es que estamos Éramos unos friggis Tío Éramos unos friggis Tío En este modo Éramos muy muy friggis Tío 155 puntos Ahí está el Benzor El Benzor Jugaba super chill En plan así Let's go 5 points more 5 points more Ya está Too easy Hala 5 más 160 Y al final Me acuerdo Vivir esto Super emocionado En plan Yo y Rubio Nos metemos ahí A la vez Y le digo Let's go Rubio Let's go Y gritando Y ya estaría 170 puntos Arrasamos Por 30 puntazos Y easy win Let's go 55.000 dólares En plan de esa partida Cada victoria Eran 55.000 dólares Que ganamos O sea Era una locura Ya te digo Y ya estaría Primera win Para el equipo De Tito Rubio Bueno y como os he prometido Voy a dejar una entrevista ¿Vale? Para que veáis Mi nivel de inglés Amazing Hablamos igual Rubio Si yo en inglés Es lo mismo Por cierto ¿Veis la gamba del Rubio? Esas rojas Las tengo en azules Pues las compré en Nueva York Por ahí La dejo por ahí Dice el tío Bueno Pues yo era el que metía Los 10 puntos La misma estrategia De siempre Y ya está Era mi trabajo Tú y sí Dice ¿Cuál era tu plan Para Para meter Todo el rato 10 puntos? Ser paciente Este tío El Ryan I don't understand I don't understand You speak very good Inglés ¿Qué tal? ¿Qué tal você Rubius, animando ¿sabes? porque, bueno, ahora os contaré ahora, escucharos os voy a contar la anécdota, ¿vale? y es que básicamente, yo antes de empezar ¿vale? estábamos con más gente y yo les dije, espero que no nos hagan ninguna entrevista en inglés porque no sé inglés, y me dijeron no te preocupes, ya hablará Rubius por ti, no te preocupes nos preguntaron una cosa cada uno y yo como, así que no me pregunten, por favor, o sea, mirad quiero que me veáis, espera quiero quiero que me veáis esperar a mi pregunta miradme estaba más tenso que una, que las cuerdas de una guitarra, tío, ahí, miradme bueno, en fin, vamos a la siguiente partida no sé con cuántos puntos terminamos esto, pero creo que terminamos primero en plan esta ronda, se ponen con 110 pero creo que ahí se mete alguien que no sé el nombre de nuestro equipo una estatua 110 ¿ves? ahí están diciendo mira, ahí se meten dos más ahí, acabamos con 120 primeros y los segundos y los terceros no pueden puntuar más ya está o sea, en dos rondas nos hemos hecho los que se han hecho los segundos y los terceros en tres rondas esta ronda la teníamos o sea, súper dominado ya en plan esta partida era easy win easy win, easy win mirad, el segundo equipo vale, que puede superarnos está ahora mismo a 35 puntos o sea, tiene que meter tres coches y uno de cinco para igualarnos ¿sabes? y nosotros no meter nada esto ya estaba ganado en plan nosotros aquí ya sabíamos que esta partida ya la habíamos ganado o sea, era imposible que remontaran y encima nosotros no es que no metamos nada porque también acabamos con un montón de puntos en plan, metemos muchos más ahora veréis eso sí, creo que Benzor aquí está con el coche pero decidimos ir todos a por cinco puntos porque como íbamos tan sobrados de puntos en plan, tan primeros que dijimos vamos todos a cinco puntos y metemos todo el rato cinco, cinco, cinco cinco, cinco y no lo van a pillar es imposible ¿sabes? mira, aquí ya hemos metido cinco puntos más 125 125 puntos el segundo equipo pensar que son los helados ¿vale? o sea, son los que llevan 100 puntos porque los otros no pueden puntuar son los que están ahí matando ahí meten otros 10 más aquí y van remontando ¿eh? lo del equipo de ninja ah no, no era el equipo de ninja era el equipo de danian pero vamos que nosotros no paramos de meter 5 en 5 ahora aquí ninja la lía porque en vez de hacer eso cuando saltabas una vez tenías que buscar saltar otra vez para que se cerrase otra vez la pantalla no quedarte por ahí por el suelo porque si no te veían 140 nosotros nosotros íbamos puntuando 5 en 5 aquí por 20 puntos solo y nosotros dijimos oye oye yo yo me acuerdo que estaba diciendo ya hemos ganado ya hemos ganado ya hemos ganado y rubio diciendo miradnos el equipo de ninja no sé qué está al lado no sé qué seguir así seguir a tope seguir a tope y yo estaba súper convencido ya está ya hemos ganado 100% a ver aquí otros 5 que mete el equipo de ninja o sea pues sí que se se acercaron bastante pero igualmente le sacamos diferencia ahora mira ahí está ryan metiendo 5 el benzer otro 5 allá abajo nos quedamos con nos quedamos con 150 ahí ahí está rubius ahí no no ha visto la bueno aquí aquí la mete fácil ahí está 5 puntitos más 125 ya digo nosotros no parábamos de meter y aquí ya era imposible ojo los peces han remontado también los peces han hecho también buena esta ronda la han hecho muy bien 155 ahí está el benzer con 5 más toma toma cidor tú explicado ala segunda ronda consecutiva ahí estamos éramos éramos dioses tío de este modo te lo prometo que locura que locura aquí está los equipos de creadores aquí los habían tres españoles bueno aquí éramos cinco y era como la suite de creadores que ahí es donde vi yo la final de sol y la final de duos y tal bueno pues aquí vamos a poner la segunda entrevista que es mejor que la anterior vale vais a flipar no estaba escuchando nada nada no no hemos jugado mucho antes ¿qué ha sido como estar juntos jugando aquí con tus teammates de todo el mundo ya está y bueno 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 gente ya está por aquí esto es el video de hoy vale seguramente suba otro video hablando sobre el parkour de la world cup vale y subamos bueno y me lo pasen en directo porque está el código para poder jugarlo vale en plan poder jugarlo a todo el mundo el parkour de la world cup y quiero que todo el mundo por el chat ponga el nuevo slogan del canal I win we win ay dios mio que tonto soy en fin gente nos vemos en el próximo video vale dejar un like que se agradece un montón voy a subir video más a menudo os lo prometo también haremos directo en youtube os lo prometo también y nada gente espero que os haya molado ya digo estoy en directo por twitch siempre también y nada podéis pasaros por ahí por abajo por la descripción y nada gente espero que os haya molado mucho el video nos vemos en la próxima chao chao dejar un like y nos vemos y nos vemos chau 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 Gracias.